Para seguir buscando implementar estrategias que ayuden a mejorar la calidad de vida de las mujeres, niñas y adolescentes morelianas, la titular del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva y Mujeres, Nuria Hernández Abarca, comentó que en la ciudad de Morelia se han mapeado diversas colonias para conocer el índice de desapariciones en la capital michoacana. Estamos mapeando cuáles son las colonias para también poner ese botón de pánico aquí afuera del instituto y en ese sentido inmediatamente llega la policía. Una vez que se identificaron alertas Alba y Amber en diferentes espacios de Morelia, pues se hizo esta investigación. Señaló que existen 17 lugares que cuentan con más reportes de mujeres desaparecidas, entre los que destacan el Centro Histórico y Villas del Pedregal con más alertas Alba y Amber. A estas colonias le sigue Eduardo Ruiz, Vasco de Quiroga, Ventura Puente, Villa Universidad, Tierra y Libertad, Lago 2, Prados Verdes, Solidaridad, La Aldea, Gertrudis Sánchez, Torreón Nuevo, La Hacienda, Profesor Jesús Romero Flores, Lomas del Durazno, Lomas de la Aldea, Misión del Valle, Vicente Lombardo y El Realito. A partir de esta investigación del 2022 que hacen las colectivas también, de todos los datos duros que encontramos de las alertas Alba y Amber, nos mapeaba 17 colonias que concentran entre el 33 y el 35 por ciento de las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres. Ocho de estas y del 21 y 22 son con las que mayor frecuencia de casos de violencia familiar, esto hay que decirlo también, muchas adolescentes salen de sus hogares por el tema de la violencia. Aseguró que basado en los diversos estudios, los horarios donde las mujeres desaparecen suelen ser durante la entrada a la escuela, que va desde las 7 a 8 de la mañana, así como en horario de salida a partir de las 12 a 15 horas y en el transcurso de las 18 a 21 horas. Las colonias que más tenemos que intervenir, pues evidentemente el centro histórico, las Villas del Pedregal, Eduardo Ruiz, los horarios donde las adolescentes y las mujeres son vistas por última vez, es en el momento que salen al colegio o salen para ir al colegio o cuando regresan del colegio. Por ello, se busca establecer en toda la ciudad de Morelia puntos naranjas, los cuales serán lugares donde las mujeres puedan acudir en caso de ser víctimas de violencia o cuando se sientan vulnerables. Con imágenes de Rodrigo Díaz, informó para Grupo CB, Abigail Tavira. Gracias. 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 Gracias.